¿Qué hay detrás de la extraña denuncia de Petro sobre su software de espionaje? Calificada por sus opositores como un globo o reprito, la denuncia del mandatario tiene algunas inconsistencias que revelan las grietas de su estrategia y expiertan preguntas más allá de los puestos. Al presidente Gustavo Petro no le gusta leer teleplante en casi ningún escenario, pero en la locución de la noche del 4 de septiembre en la que el país esperaba que se refiriera al paro camionero o que declarara incluso el estado de conmoción interior, el mandatario leyó una carta al pie de la letra como si fuera un teleplante. Tuvieron que pasar varios minutos para que la audiencia entendiera el punto central de su mensaje, casi tan cifrado como los números y nombres en inglés que leía. En junio-agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11.11 millones de dólares firmado entre NSS Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Colombiana de Ipor por la compra de Pegasus. La Ipor compró en efectivo por 11 millones de dólares en software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, dijo el jefe Star. La denuncia está basada en un documento que le habría respondido a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero UIAF, la agencia correspondiente a esas funciones que opera para el gobierno israelí, IMPA, aunque Petro se equivocó diciendo que era de Suiza. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos de oficinas estatales hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas? Quizás durante meses los del principal partido de la oposición terminó siendo la primera fuerza política del país con su candidato presidencial, ahora presidente. ¿Con qué orden judicial interceptaron para que esas interferencias no sean delito? Agregó el mandatario. Calificada por sus opositores como un globo o reprito, la denuncia del presidente Petro tiene algunas inconsistencias que revelan las grietas de su estrategia y despiertan preguntas más allá del anuncio. ¿Por qué hacer esa denuncia en pleno paro camionero? ¿Por qué ignorar que su propio gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa negó la compra de ese software? Más allá de esa carta, ¿qué prueba que tiene el Ejecutivo de dicha adquisición y por qué no han sido publicadas? Lo cierto es que el colombiano habló con la firma de RENI NSO Group, dueña del sistema Pegasus, y señalaron que debido a las restricciones regulatorias no pueden confirmar ni negar la existencia de clientes específicos mencionados. Aclararon, sin embargo, que su tecnología cumple con todas las leyes y regulaciones y que sus compradores son exclusivamente agencias de inteligencia y fuerzas del orden previamente verificadas. El jefe de estado presentó como nueva una información que ya había sido expuesta no solo en Colombia, sino en el exterior. A finales de marzo de este año, el medio israelí Haaretz publicó un artículo titulado, 13 millones de dólares en efectivo para un jefe privado. ¿Cómo pagó Colombia Software Espía Israelí?, en el que se habla de una cifra superior a la que dijo el presidente Petro, pero tampoco detallan con pruebas dichas transacciones. La respuesta del propio gobierno Petro fue negar esa investigación. El comunicado del Ministerio de Defensa de finales de marzo asegura que, una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas administrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional , se estableció que en el laxo comprendido del año 2020 a la fecha no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí ACO Group para la compra del software Pegasus. Aún así, a mitad de este año, un programa de señal Colombia, hoy convertido en megáfono del gobierno, y la revista Raya hablaron de la denuncia, pero presentaron información distinta de las que mencionó Petro. Dicen que es el reportaje que el expresidente Iván Duque viajó a Israel en octubre de 2021 para asegurar la compra, fecha que no coincide con la que el presidente Petro aseguró se habrían hecho los pagos que era entre julio y agosto de ese mismo año. Los alcances de Pegasus ¿Pero qué es Pegasus y por qué varios países de América Latina no han adquirido teniendo algunos problemas? ¿Cuál es su alcance real? El colombiano conversó con Rafael Páez, director de la Maestría de Seguridad Digital de la Universidad Javeriana, quien explica que el software Pegasus es un tipo de malware, software malicioso, que puede expiar todo el contenido de un dispositivo móvil, es decir, conversaciones que se realicen a través de diferentes redes sociales, imágenes, videos, historial de navegación, etcétera. Incluso podría tomar control del dispositivo para activar de forma rebota la cámara y el micrófono. El profesor detalla que se ha evidenciado el Museo Pegasus en México, República Dominicana y El Salvador. Existen otros software espía pero que no tienen las capacidades de Pegasus, tanto así que hay denuncias graves sobre su uso por presuntamente ser utilizado para interceptar ilegalmente a periodistas, jueces y funcionarios. Si bien este tipo de negociaciones la hacen los gobiernos a través de sus agencias de inteligencia, se debe tener un protocolo para su adquisición y en el caso de Colombia la aprobación de un juez para su uso. Por lo que sería extraño que una transacción de ese estilo se hubiera hecho en efectivo de parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Ipor. Usualmente agrega el experto Pegasus su usa para la lucha contra el terrorismo y en defensa de la seguridad nacional. Cortina de humo. Tras la denuncia del presidente Petro, la Fiscalía anunció que investigará la supuesta contra el software de espionaje. En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la Unidad de Piscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el barco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de justicia, dice el ente acusador. La pescadilla de Pite, en su comunicado, el error del presidente Petro en relación a la información suministrada por la Entidad de Investigaciones Financieras de Suiza, aunque realmente IMPA esté supervisada por Israel. Por todo lo anterior, surge el gran interrogante de por qué el presidente Petro decide hacer esta denuncia en pleno para el camionero. Para el politólogo y analista Humberto Librado, el presidente construyó la narrativa en su discurso que habla, sobre todo, a sus bases. Mientras estamos esperando a que señale datos a propósito del paro que afecta a todo el país, retoma un momento significativo para sus simpatizantes, como lo fue el estallido social. Por su parte, el abogado y profesor Carlos Prieto le dijo a este diario que pareciera una estrategia de protección ante los procesos de la ONGRE y del CNE. El país sigue esperando que se realice una exposición detallada que evidencia si el software existe y si se adquirió o no. Por ahora, si no existe un documento extraño que el presidente no ha publicado para la consulta general.